El Departamento de Economía de la UCA presentó en conferencia de prensa los principales resultados de su último estudio titulado Análisis Socioeconómico de El Salvador, un enfoque estructural 1985 al primer trimestre de 2019. Mario Montesino, jefe del departamento, explicó que en esta ocasión el estudio se enfoca en la importancia de la economía doméstica para El Salvador y se aborda el comportamiento productivo y la exclusión existente en el territorio del país. Por su parte, las investigadoras Iliana Álvarez y Evelyn Martínez mostraron los hallazgos en relación a el valor de la fuerza de trabajo femenina y sus implicaciones en el funcionamiento de la economía capitalista. Expusieron que existe un deterioro de la fuerza de trabajo familiar al no reconocer y remunerar el trabajo doméstico que realizan mayoritariamente las mujeres. El informe además incluye temas como la relación de El Salvador con China en el marco de la economía mundial, los salarios y el empleo, el uso de espacios rurales y la política fiscal.